Pese a la represión de la dictadura y a las prohibiciones para la realización de procesiones, la población nicaragüense celebró la tradicional gritería el 7 de diciembre. En este año estuvo marcada por el alto costo de los productos. Sin embargo, no fue impedimento para que los nicaragüenses salieran a las calles. La celebración dio inicio con los tradicionales gritos de ¿Quién causa tanta alegría? Entre los más relevantes el del obispo de León Sócrates René Sándigo y el del cardenal Leopoldo Brenes, ambos criticados por no denunciar claramente la persecución contra la Iglesia Católica. Previo a la celebración durante la tradicional abada de la plata en Chinandega, el obispo de León Sócrates René Sándigo aseguró que la serpiente a la que hace referencia el Antiguo Testamento no puede hacer daño si se cuenta con la compañía de la Virgen María. Y por eso es que no puede faltar bajo sus pies aplastada aquella que engañó a Eva y engañó a Adán y por la que nuestra vida no es plena. María, María la Toda Pura, queridos hermanos, es la primera criatura que nace sin estar afectada, de modo que en ella ya está la vida plena. Y por ello no podía conocer la corrupción de la muerte, la que fue preservada sin mancha desde su concepción, como lo estamos celebrando ahora en la lavada de la plata. Y si ella está con nosotros, la serpiente no puede contra nosotros, porque con ella no puede, no la engaña, no la afecta. Y con razón, mis queridos hermanos, nosotros sentimos gozo de tener semejante compañía, discípula perfecta, madre y reina. Y de ahí, una realidad profunda para gritar con gozo el quien causa tanta alegría. Por otro lado, el 7 de diciembre, el Cardenal Leopoldo Brenes dio una homilía de 5 minutos en la que solo hizo referencia a la gritería. Esta fecha, 7 de diciembre, está muy, muy cercana a nuestro corazón y significa mucho para nosotros los nicaragüenses. Y donde hay un nicaragüense en el mundo, hoy se ha preparado para celebrarla. Es hermoso escuchar como en X o Y país se está preparando para celebrar hoy, para reunirse y cantarle a nuestra madre, la Santísima Virgen María. La gritería, como conocemos hoy por la tarde, la visita a los hogares, es un signo hermoso de esa actitud de nuestra madre, la Santísima Virgen María. La dictadura prohibió las procesiones religiosas desde finales del año 2022, pero a la vez instala altares a la Virgen en la Avenida Bolívar en Managua. Sin embargo, aunque la dictadura permitió algunas procesiones, miles de nicaragüenses tuvieron que celebrar la festividad en el exilio. Por ejemplo, en Costa Rica, varios nicaragüenses se unieron para celebrar la tradición. Fue un poco difícil conseguir algunas cosas, entonces tuvimos que recurrir a pedirlo y traerlo desde Nicaragua. Pero se siente raro, se siente extraño, porque obviamente no estamos en nuestro país, pero se siente bonito el poder compartir con nicaragüenses, exiliados y también migrantes que tienen acá de 15, 10 años. Y me decían, cuando los invité, en mucho tiempo es primera vez que la celebro acá y siento que eso es lo más bonito, unirnos todos como nicaragüenses. Acación. Para mí, que el régimen, la dictadura esté cancelando procesiones o lo esté prohibiendo, representa un miedo de Daniel Ortega y Rosario Murillo hacia lo divino, hacia la fe del nicaragüense. Porque sabe que el nicaragüense con fe puede hacer hasta lo imposible y ellos lo que le tienen miedo es a esa fe y a ese poder divino y actúan de esa manera, negando que las procesiones salgan a las calles de nuestro país, porque lo que hacen las procesiones en esas calles es justamente darnos a nosotros esa fuerza divina para poder seguir adelante. Para los nicaragüenses, aunque no profesen la religión católica, la gritería es parte de la tradición, por lo que la represión a esta y otras fiestas religiosas también causa descontento entre los no creyentes. Mira, yo no soy, por ejemplo, yo no soy profesante católico. Sin embargo, la concepción de María para mí significa muchísimo. Pues yo, o sea, yo estoy, ahora que estamos haciendo esta purísima vez del exilio, yo pienso y siento, ¿no? Todo ese fervor que además de tradición también hay cierta fe. Hay fe de la concepción sobre un montón de cosas y es súper lamentable el hecho de que muchas personas no puedan salir a las calles, algo que es súper común y pienso sobre todo también en esta nueva generación de cómo poco a poco también vamos cercenando o se les va cercenando el tema de sus tradiciones. Mi llamado a la comunidad nicaragüense es a podernos juntar todos, a poder trabajar juntos por esa Nicaragua que queremos, por esa Nicaragua que deseamos y que merecemos. Y este trabajo pues no se va a lograr sin la resiliencia y también la comprensión de todo. También aquí vivamos nuestras tradiciones sin miedo. Si la dictadura está prohibiendo la purísima en Nicaragua, nosotros celebremos la afuera de Nicaragua para que también aquellas personas que están dentro del país puedan sentir que nosotros estamos luchando aún fuera de Nicaragua. Una purísima con altar y brindis modesto puede ser asumida por una sola persona, pero para la gritería en las condiciones actuales se necesita la contribución de varios familiares hasta un aporte especial que llega gracias a las remesas. En la mayoría de los hogares el altar es elaborado por la misma familia. Cortinas celestes contra la pared, cortinas blancas para cubrir la mesa, instalación de luces navideñas para realzar y flores naturales del patio propio o de un vecino. Esta es la alternativa más económica. La otra opción tiene un precio mayor. Hombres y mujeres que se dedican a decorar fiestas privadas, también contratados para erigir altares. Estos arreglos pueden costar desde los 3.000 córdobas, aquellos más básicos, hasta 7.000, aquellos que incluyen flores naturales o artificiales, estatuas de imágenes, lemas calcados en poroplast, jarrones de diferentes tamaños o banners. Incluir cada elemento aumenta el costo. Para Café con Voz, José Cardoza Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.